Dos pandilleros lesionados fue el saldo que dejó un enfrentamiento con elementos de la policía en la colonia Montes de San Bartolo 5 de Soyapango. Según las autoridades, los policías de la División Antinarcóticos se encontraban realizando un trabajo de campo en una camioneta cuando fueron atacados con arma de fuego por un grupo de cerca de 10 pandilleros. Durante el intercambio de disparos, dos delincuentes resultaron heridos. Uno fue trasladado a un hospital y el otro fue puesto en custodia y enviado a una delegación policial acusado de ser el palabrero de la zona. Ningún agente resultó lesionado tras el ataque. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes,